El Corrido del Yoyo El Corrido del Yoyo El Corrido del Yoyo El Corrido del Yoyo José Estrada se llamaba Muy querido de la gente Pero nadie lo sabía Era un hombre delincuente Cuando el gobierno llegó Lo devisó su mujer Le dio cuenta a su marido El Yoyo se echó a correr Sin guaraches y sin armas Con que se iba a defender La judicial de Temil Venía en traje de Huichoy Con caballos de ahí mismo Formaron bien su control Para agarrar ese coro Muy puntal y cornado Cuando el gobierno llegó Lo devisó su mujer Le dio cuenta a su marido El Yoyo se echó a correr Sin guaraches y sin armas Con que se iba a desprender Me cierro yo en su agonía ¡Ay, qué fuerte buena mía! De estar mano sobre mano Para esperar a este día Por fin vida pagó Todas las que en el mundo debía Por fin mataron al Yoyo Al que perseguían el diario El que asoraba a la gente A la poder se hallaba Pero no se había encontrado Con este consonitario Siete años fue de batalla Por la costa y por su honora Pero el gobierno no olvida Si tiene escrita la hora Hacer sus ejecuciones Que ya muerden su memoria Corre y vuela palomita Cruzaba arrancas y arroyos Manda a avisar a la costa Que ya mataron al Yoyo En San Antonio Durango Perdió sin jugar un pollo ¡Gracias!